Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegre en su presencia porque es grande, maravilla, santo, el santo, su nombre Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegre en su presencia porque es grande, maravilla, santo, el santo, su nombre Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegre en su presencia porque es grande, maravilla, santo, el santo, su nombre Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegre en su presencia Porque el que está de maravillas va a seguir Es santo su nombre